Tenemos un artista entre nosotros, sí, y yo quiero escuchar su voz. Quiero que la gente acá se haga presente. ¿Queremos escuchar la voz de nuestro artista o no? ¿Qué dicen, qué dicen? ¡Sí! Por supuesto. Así que la vamos a presentar, por favor. Le vamos a pedir que se acerque a recibir el micrófono. Ella es Dania Revelo. Y, por supuesto, queremos escuchar su dulce voz. Niños, ubiquémonos más acá para dejarle ahí el centro del espacio a nuestra querida amiga. Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete Yo sé que no harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome ¿Y culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Que dan un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte en nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no No, 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 no Miénteme Como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénseme Con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no Culpable o no Que parezca de amor No, 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 no No, 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 no Perfecto Que suene fuerte el aplauso Por favor Tremenda 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 Nuestra artista Nuestra cantante ¿No? Cierto Dania Del Colegio Marta Brunet De Cuarto Básico Cuéntanos, querida, ¿desde qué edad cantas? Desde los ocho años. Desde los ocho añitos. De verdad te felicitamos, tienes una voz hermosa. Así que si esto es lo que te gusta y lo que te encanta, bueno, tienes que seguir dedicándote a la música, por supuesto. Hoy día te acompañó alguien, ¿verdad? ¿Con quién andas? Con el profesor Francisco. El profesor Francisco. Demole un aplauso igual al profesor Francisco. ¡Eso! ¡Perfecto! ¿Estabas un poquito nerviosas o no tanto? Un poquito. Un poquito, pero te digo, ni se notó. De verdad que te devoraste el escenario acá porque tu voz es realmente privilegiada, tienes muy buen desplante y, bueno, vas a llegar muy lejos, como te lo dije, si te sigues dedicando a la música. ¿Qué te gustaría hacer cuando grande? ¿Dedicarte a la música o estudiar alguna otra cosa? Dedicarme un poco a la música. ¡Eso! ¡Perfecto! Bueno, siempre lo hemos dicho, en el Maule hay mucho talento. Así que tienes que seguir persiguiendo tu sueño, por supuesto. Estamos muy, muy contentos también de que seas parte de este aniversario. Estamos cumpliendo 25 añitos, así que también te tenemos un regalito. Por favor, ahí sí, esto es para ti. De verdad, te agradecemos mucho también por participar con nosotros. ¿Quieres mandar algún saludo? Le quiero mandar un saludo a mi mamá que a lo mejor me está viendo desde Linares. Eso. ¡Perfecto! ¡Démosle un fuerte aplauso nuevamente a nuestra amiga. Ahí sí. Muchas, muchas gracias.